¿Y puedes comer? Si Ah bueno, eso te responde Lo que pasa que si te vas a una sentencia La vista que onda, ¿cómo andas? Bien ¿Es igual? Si Ve puras gorditas del revedor Contra el perro larga Si Lo que pasa que a mi, de cuando me pasó eso Hace cuenta que no se ha dicho Normalmente cuando uno mira aquí en el día Para verlo, se ven las pringuitas Que siguen, cuando mueve los ojos se mueven las pringuitas También, con los ojos así Pero pequeños, un poquito Pero de cuenta que ahora que empiezan eso Y yo si los ojos de perillita Ojo de todos los ojos así A lo mejor si ya me había afectado Alguna del rastorno, pero parece que ya está Carlos, dile hoy, dile hola a YouTube Hola a YouTube Hola a YouTube Si, estás grabando, ¿verdad? Si De madre No, la chupas Digo, en mi Estamos grabando en este momento Al tío que se le alargó El ataque Estaba atacando O no sé qué cosa Dice que se le alargó la cita Lo estamos grabando en YouTube al güey A ver, a ver, a ver Picture, picture No, es la misma babosita de Amy No, es la misma babosita de Amy Si, está dormido, está chupando dedo mi hijo ahorita Y el otro no allá Dio no televisor El otro nomás está haciendo güey Está chupando el dedo No sé, no sé qué está chupando, pero Si, si, está chupando el dedo Si, si, yo a ver, pero... Yo a ver No pues los examen que me dijeron que me van a hacer mal va a ser... Tengo que hacerme unos en el hospital de... Para el corazón y a ver cómo están circulando mis años Y este, todo me van a hacer Exámenes en el cerebro En el, en el También Te van a poner así toques Te van a gustar Te van a gustar No, le van a, aquí se llaman MRI Si, 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 está, está medio cabrón Para la pulsiva sea Ah, para que te asustó de aquí A mí también me lo hicieron aquí Pues se dan una inyección así, unas cosas medio radioactivas Y a nosotros también Si, como puede que lo pases o como puede que no Nada, pues al doctor no, no le importa que lo pase o no Sino lo que quiere saber es lo que Porque le dije que se me borró, sabes O sea, no, no me acuerdo Como me caí ni nada Y no sé si me seguí ni nada Esa es la lista que nomás se escuchó Un madrazo, escuché así, así, así Y dije, oh, qué pasó Y dije, oh, ya, ya está Así de, así de duros tiras en el baño El hombre que se levanta Ay, un toy, un toy El doctor lo que quiere saber es que si me están pasando Este, como dijo Otro circuito, no sé qué, algo así A ver si las hormonas, digo las hormonas Las neuronas le están sirviendo Bueno, las hormonas y que le sirven Era eso, a mí me corta Se te está destazando Se te está destazando Ok Ya es de destazar Ríete cabrón, ríete Hola Hola, tío Carlos Hola, soy una chupi Segunda Me le dio fea Todavía Estoy malita En serio, pero fallita Está malita, pero del Occipucio De ahí está malita Occipucio está Tiene la voz bien bonita Ay, no, mejor no digo No digo porque se puede ver en YouTube Y luego va a checar a todo el mundo Y luego le van a echar la maldición Y luego me van a venir a decir a mí Y no, 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 mejor Mejor no digo a quién se parece Pero es de mi familia Bueno, es la familia de Rubén también Dice a mi mami que habla como mi abuelita Ay, Amy Sí, habla como su abuelita Pero es de chica Pero, pero como diez mil veces chiqueada No, está bonita la chupi Uy, chupi, agárrate No, si ya te, no te dije que ya tiene como varios prospectos Ya su baile busca Dice, dice, órale, órale, te gusta mi hermana A todos los que ve, a los más bonitos Les va y les dice, hey, ¿me gusta mi hermana? ¿Te gusta mi hermana? Sí, ya la anda pimpeando el canijo Ay, sí El niño va a ser mi cumpleaños Ay, sí, ya va a ser su cumpleaños No, mento Ay, qué, siquiera Es, hey Babu Es el 20 de este, el martes, creo ¿Eso martes? Ay ¿El lunes? No Eso del asado No, porque el jueves Tú tienes la cita el jueves, ¿verdad? Sí Sí No, los boletos ya para mañana Sí, yo decía No, pues es que lo más que no podemos ir el martes Sí Pero pues, ¿para qué llegar a la carrera ya? Sí, para llegar allá, dije mamá Ya lo chefe, el martes para llegar el mismo jueves Sí Las citas de la tarde igual Sí Las 3 de la tarde, más ni las tardes Sí Pero, sí, mejor para Para no andar con prisa ya ves que a veces se atrasan los caminos. No, no, y si ya le tenemos más o menos preocupado que el martes a las 7 y ya estamos allá de la mañana. ¿Qué? Pero no, nunca sabe. Sí, es así cierto. Y aparte pues dos días de descansar, de día a día. Ya. Por lo menos una día. Es, me descanso así ya, y se ajuste todo y ya poder ir tranquilo ya. Sí. Yo mucho desgaste, luego le voy a ajustar para acá y cuatro días aquí y otra vez estamos. Sí. No, está bien. Para tu abuelita también, que se le hinchan y a veces estar viajando. Ya. Que no se le andan queriendo deshinchar. No, no. Pero ya llegando allá, ya que sé, muy al tiro. Ok. Me fascina de hoy. Oye, ¿y cómo está la güera? Bien, bien, ahí anda con otro niño también. Sí, ¿te ves? ¿Está igual que Paulínita? Eh, no, usted es más antiguita, pero también está bonita. Sí. Sí. Ok. Y este, ya va a hacer tus pasitas, dale. Ah, de homópatas. Sí. Sí, ella las va a hacer ya para después recibirse y es poco lo que le queda. Sí. Y fíjate en la perseverancia de usted. Está bien. O sea, ella como, como tiene que hacerlo. ¿Qué más? Sí. Sí, yo digo, ay, caray, pues puedo separar y yo mis planes desde antes de venirme para que venimos para atrás, le dije a Paulínita. Estoy investigando y parece que ya nomás hace un examen y quedan sus prepas también. Ajá. Entonces le dije a Paulínita, la voy a sacar, tengo que sacarla, quiero seguir estudiando. Y ya, no, está bien eso. Sí. Está bien que sigas. No, pues ahí cuando, este, ay, mañana te veo, voy a hacer a este Rubén que se levante y ahora le maneja. Según cómo se siente también, Cali, ya. No, como se sienta ya, ahora descansó todo el día ya. Está bien, está bien. Sí, ¿verdad? No, 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 ya descansó, descansó lo que fue el viernes, este, en la noche, el sábado, un rato. Cuando le pasan esas cosas, yo todavía no me puedo recuperar bien bien, digo, Paulínita, no me siento al 100, pero trato de estar así porque se necesita. O sea, entonces, se como que se sobrecarga uno, pero se lo tratan de estar bien, siempre parece que también es un discurso. No, pues, eso, ándale, pues, Carly y yo, ya te dejamos descansar. No, pues, igual, lo más difícil de hacer también ya, para que se vayamos a despedir en el temprano. Sí, por eso, por eso digo, porque voy a madrugar. Bueno, estoy descansando. Ok, bien, está ahí, nos vemos. ¿Qué pasa si quieres ver en tu página? ¿Y quién es para eso? No, acérame, si no, como usted. Yep.